Leonid Afremov Leonid Afremov nació en 1955 en Vitebsk, Bielorrusia, donde vivió hasta 1990. Entre dicho año y el 2010, radicó en Israel y en los Estados Unidos. Leonid Afremov reside actualmente en México, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Las pinturas de Leonid Afremov son un reflejo de recuerdos y emociones personales, e intenta con ellas atraer al espectador a sentir lo que él ha vivido a través de la pintura. Sus cuadros están llenos de colores vivos, cuyo conjunto transmite energía y optimismo. Cada obra de Afremov es un momento de vida, captado y definido en toda su perfección. Cada cuadro tiene su propia vida y su propia historia, contada a través del conjunto de colores y movimiento de la herramienta del pintor. La técnica de su pintura es bastante inusual, pues pinta con la cuchilla de paleta. Algunas de sus principales obras son las siguientes. Los dos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.